El alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, aseguró que podría abrirse a una carrera presidencial, ojo, por la lista del pueblo, aunque enfatizó que preferiría que fuera una mujer de los movimientos sociales. Queremos hablar de este y otros temas justamente con el edil de Valparaíso. Jorge Charp, bienvenido. Hola, Francesco. ¿Qué tal? Bueno, quisiera... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera preguntarle inmediatamente que nos aclare esta situación con respecto a su presidencial o no, la carrera. Se lo pregunto porque, para que entremos de lleno a que, primero, usted no es candidato, segundo, tenemos primaria. No sé si usted vota en las primarias. ¿Tiene candidato? Cuéntenos. Bueno, varias preguntas importantes a la vez, Francesco. A ver, voy a tratar de responderlas bien precisamente cada una de ellas. Creo que el fenómeno más importante que tuvo lugar el día 15 y 16 de mayo en las elecciones de convencional constituyente, gobernadores regionales y alcaldes y alcaldesas, fue la irrupción de un mundo plural, heterogéneo, de distintas trayectorias, de distintos territorios, que es el mundo independiente. En el mundo independiente hay un componente fuerte de las organizaciones vinculadas a pueblos originarios, están los movimientos sociales y las mesas sociales que protagonizaron las grandes movilizaciones sociales de los últimos 10 años, hay actorías populares tan importantes como la lista del pueblo, y además también hay una nueva corriente municipalista territorial que ha surgido e irrumpido con la elección municipal. Por tanto, es un mundo independiente que, desde nuestra perspectiva, a la luz de los resultados que el 15 y el 16 de mayo se generaron, pensábamos que era importante que evaluara la posibilidad de llevar una candidatura presidencial independiente a la papeleta de noviembre. Esa es nuestra posición y esa es nuestra búsqueda. Y más pensando, y esto lo digo muy respetuosamente, que si bien la coalición Apruebo Dignidad tiene aspectos muy valiosos, ambos candidatos tienen aspectos muy interesantes en sus programas, creo que Apruebo Dignidad y en general el sistema de partidos en su conjunto, no solamente Apruebo Dignidad, es un tema más profundo, no resuelve o no tiene completamente resuelto la relación con precisamente todos estos mundos independientes que describo. Esto no lo digo yo, lo han dicho muchas personas. Voy a poner un ejemplo. La oposición en particular prometió legislar para que en la próxima elección parlamentaria existiesen listas de parlamentarios independientes, y eso todavía no ha tenido lugar. Entonces creo que hay un signo de interrogación, al menos puesto sobre la mesa, respecto a cómo el mundo independiente va a concurrir o no, o se va a comportar respecto a la primaria del fin de semana. Yo espero que a la primaria de la derecha le vaya mal, evidentemente. La derecha en Chile es defensora del país que va retrocediendo, no es la defensora de un país nuevo, evidentemente. Yo en ese sentido no me pierdo en ningún punto. Pero yo creo que hay un aspecto mucho más profundo, franchejo, que es el que tiene que ver con lo que intento brevemente exponerte. Sí, se entiende su punto de vista, alcalde. Está bueno que lo aclare justamente su conexión con este mundo, que efectivamente le fue muy bien en las últimas elecciones y tiene varios representantes de la convención. Reglas distintas para la parlamentaria, efectivamente, también. Pero sin ahondar en las polémicas o el por qué usted se distanció justamente del mundo que describe que no ha tenido esa sintonía, no va a votar el domingo, no va a participar de esa primaria, no le va a dar un apoyo más o menos taxativo a uno de los dos candidatos públicos, al menos, ¿no? Ambos candidatos tienen cualidades, Francesco, tienen fortalezas, pero yo no soy parte de la prueba de dignidad y creo que mucha gente independiente no es parte de la prueba de dignidad y hay gente que seguramente va a ir a votar y otros que no irán a votar. Yo, en el caso, lo he señalado, no lo voy a hacer. Hay gente que se ha horrorizado por este tipo de posiciones que son muy claras y que tienen un fundamento político. Y es el siguiente. A mí no es que me caiga mal Gabriel Boric o Daniel Jadwe o que tenga una diferencia con un punto específico del programa. Yo hay muchas cosas que de ambos programas puedo compartir y estoy seguro que muchos compartimos. La diferencia que quiero poner sobre la mesa tiene que ver con una diferencia política, si se quiere, estratégica. Y lo pongo en el siguiente plano, Francesco. Estamos viviendo en Chile un cambio de época. Estamos viviendo en Chile un cambio de época. Las preguntas importantes vuelven a estar sobre la mesa. Y, por tanto, la estrategia para poder construir el nuevo país que, de alguna manera, la ciudadanía demanda desde hace muchos años y con mucha más agudeza desde la revuelta social hacia acá, creo que la estrategia para empujar aquello es todavía fruto de un debate. Y yo creo que la estrategia tiene que ver con una idea muy sencilla. La posibilidad de la transformación nacional en Chile, la posibilidad de realizar cambios profundos en nuestro país, creo yo tiene que ver con la idea de gobernar desde y con los territorios. La idea de gobernar desde y con los territorios. Y cuando yo digo esto, no me refiero a un punto programático específico de una parte de un programa, porque seguramente ambos programas tienen medidas de fortalecimiento de los municipios. No tiene que ver con un discurso, no tiene que ver con una táctica electoral, tiene que ver con cómo miramos la política. Y nosotros miramos la política desde una perspectiva de abajo hacia arriba. Esa ha sido la experiencia de la alcaldía ciudadana. Entonces, cuando yo digo gobernar desde los territorios, me refiero a invertir completamente la lógica en que la política está acostumbrada a gobernar, y a ejercerse. ¿Cuál es la típica relación política cuando se habla del problema de la gobernabilidad? La gobernabilidad para un proyecto de transformación no está en el Congreso Nacional, o en las lógicas ejecutivas. Bueno, pero uno de los dos candidatos a alcalde es justamente un par suyo. Es alcalde de Recoleta, y viene diciendo básicamente lo mismo también. Nosotros tenemos quizás un énfasis que no es programático, sino que más bien es estratégico. El problema de la gobernabilidad, como te decía, Francesco, para un proyecto de transformación no está puesta en cómo se administran las relaciones entre los poderes del Estado. Está puesta en una idea muy sencilla. ¿Cuál es el lugar que se le da a la sociedad? ¿Cuál es el lugar que se le da a los movimientos sociales? ¿Cuál es el lugar que se le da a la comunidad organizada en un proyecto de transformación? ¿Cuál es el grado de protagonismo? Y nosotros pensamos que hoy día el problema de los independientes, el problema de esta irrupción, este torrente popular que emerge desde el 18 de octubre para acá, no es un tema que tiene que ver solo con la izquierda, tiene que ver con un fenómeno que se está generando en la sociedad. Entonces esto no se resuelve sencillamente con una medida programática en particular, aunque un candidato haya sido alcalde o no, sino que tiene que ver con una concepción completamente distinta de cómo vamos a darle viabilidad a un proyecto de transformación. Y que imagino usted no ve representada justamente en las candidaturas al menos de apruebo de dignidad. Dicho eso, alcalde le pregunto ahora y para ir un poquito más rápido y ser más concreto, porque he dejado que se esplaye justamente para entender bien su punto de vista. Muchas gracias. Explíquenos esta intención suya de no cerrar esa puerta, porque uno podría pensar, a ver, Jorge Echar se ha escuchado mucho como presidenciable, no sé si usted lo ha dicho tanto más que otros lo han dicho por usted, pero efectivamente en el camino político suyo primero estuvo en el Frente Amplio, después se alejó, ahora pretende acercarse a este nuevo mundo, que al menos de lo que yo he conversado con la lista del pueblo, no hay una reticencia de su nombre, ni mucho menos, pero tampoco hay nada formal, no tienen una conversación institucional, ni mucho menos. Entonces, por lo mismo le pregunto. Sí, varias cosas concretas. En primer lugar, soy muy respetuoso de la primaria del fin de semana que va a tener apruebo de dignidad, ojalá que le vaya mucho mejor que la primaria de la derecha, ese va a ser un signo importante. Uno de los temas que me distancian de cómo ha resuelto el apruebo de dignidad, por ejemplo, el problema de la amplitud, tiene que ver que hay sectores de apruebo de dignidad que más bien apuestan una idea de amplitud hacia el centro político, y yo creo que más bien la amplitud tiene que ver con construir una relación distinta con el mundo independiente. Y yendo a la segunda pregunta que usted me realiza, efectivamente, yo no soy el candidato de la lista del pueblo, y soy muy respetuoso también de la lista del pueblo como espacio político territorial. Hay una compañera que es parte de la plataforma de la que yo soy parte, que es Territorios en Red, que fue en la lista del pueblo como constituyente y salió electa, que es Tania Madriaga. Pero no hemos tenido ninguna conversación en el sentido de que mucha gente sugiere, como usted muy bien ha comentado. Ahora, yo espero poder terminar mi periodo como alcalde, tenemos muchas cosas que hacer en Valparaíso. Y bueno, mire, voy a hacerle bien franco a Francesco, puede ser que esta idea que se ha ido compartiendo entre varios no se concrete, puede ser que no haya una candidatura presidencial independiente. Y bueno, en su momento tendremos que evaluar frente a ese escenario que se hace. Pero pienso que hoy día las posibilidades de transformación en Chile se juegan más que con un acercamiento al centro político, a la vieja tecnocracia concertacionista, se acercan más bien, o sea, se juegan más bien en el acercamiento, en el entendimiento. Y esto es muy importante, la no caricaturización que tienen que hacer los partidos políticos respecto a este mundo independiente plural que hoy día existe. Y medidas muy concretas, Francesco, como que se legisle para que los independientes tengan listas de parlamentarios. O sea, mire, se le permite a un independiente postularse al parlamento pero competir contra nueve en una lista. Entonces, es mejor... Y el argumento que se da es que... Muy difícil. Claro, entonces es injusto. Es una pelea de David contra Goliat. Entonces, bueno, por ejemplo... Déjeme, por favor, tratar de profundizar en lo que usted define como lo que le conviene a Chile, porque también sabemos y no hay que ser demasiado experto en teoría democrática ni mucho menos, que al final del día los partidos políticos son, si usted quiere, un mal, pero de los males más necesarios de toda democracia para justamente institucionalizar las voces, los caminos, los discursos, las propuestas y no quedemos a veces de manos como ha pasado en otros países de grupos que no tienen, que no responden necesariamente a un proyecto y sino más bien solamente a personas. No quiero decir con esto que los independientes que están protagonizando lo de la convención respondan a eso, pero evidentemente una democracia necesita de grupos organizados más que solo independientes, ¿no? Francesco, yo en su pregunta opinión estoy de acuerdo, yo creo que los partidos son importantes evidentemente, pero hay una crisis de legitimidad muy profunda en los partidos políticos, o sea, aparte de lo que pasó el 18 de octubre y yo creo que en eso podemos decidir, tiene que ver con que hay partidos políticos que se representan a sí mismos, o sea, es cosa de ver la colusión con los grandes empresarios, partidos políticos que se convirtieron en fábricas de empleo, corrupción a granel, partidos que dejaron de representar a los pueblos y me permite, yo creo que por ejemplo si uno revisa el desempeño electoral en la convención constitucional de las listas de independientes, las listas de independientes tuvieron incluso más representatividad que los partidos políticos, o sea, la lista del pueblo hoy día es un actor más importante que la democracia cristiana dentro de la convención constitucional o que del PPD. Ahora, igual llama la atención alcalde, porque insisto, yo no quiero entrar de nuevo en polémicas que usted haya tenido o no con el sector del cual usted perteneció, pero ese sector al menos era muy nuevo en política, prometía, y yo entiendo que lo sigue prometiendo, un cambio justamente de las cosas que usted está diciendo ahora, pero con la respuesta que me dio es como que el Frente Amplio no representara eso, tuvieron las mismas prácticas, en fin. Sí, evidentemente hay diferencias, yo no me voy a perder para nada, la diferencia política que hay con el Frente Amplio no es una diferencia rabiosa, no es una diferencia como de repente uno ve en Twitter irrespetuosa, para nada, es una diferencia política, nosotros, y no solamente nosotros en Valparaíso, sino que un grupo muy grande de gente se salió del Frente Amplio el 2019 porque el Frente Amplio tuvo un desempeño que a nosotros nos generó profundas críticas en el acuerdo de noviembre y eso no hay que olvidarlo y esa fue la diferencia política que de alguna manera nos alejó. Ahora, evidentemente hasta el domingo, el día domingo, o sea, hay una primaria donde hay cuatro candidatos que representan al sector que no quiere cambios, que son los candidatos de la derecha. Evidentemente, si la primaria de apruebo de dignidad le va bien, independiente de que eso signifique, eso es importante porque ellos son un actor relevante para el proyecto de transformación que tenemos que empujar en Chile, si el problema es la construcción de mayorías. Mi problema, particularmente con el Frente Amplio es que creo que hay una voluntad sistemática en el último tiempo y eso me preocupa mucho, lo digo muy respetuosamente porque tenemos que construir mayoría de acercarse más a la conceptación o al centro político o al PS o al PPD que de tratar de entender y comprender un mundo que es plural, que es complejo, que es heterogéneo, que tiene muchas críticas respecto a las cosas que han hecho los partidos políticos en el último tiempo que es el mundo independiente pero que, Francesco, ahí están las posibilidades que no hay que perderse por ningún minuto de construir una mayoría nueva en Chile que pueda empujar cambios. O sea, si usted revisa, disculpe que me extienda en este punto, los cinco o seis puntos más importantes que la gente está demandando en Chile, estamos hablando de cinco o seis transformaciones estructurales que no se resuelven en un periodo presidencial de cuatro años y que requieren una condición básica, una mayoría transformadora y la mayoría transformadora no la vamos a tener con el centro político, la mayoría transformadora no la vamos a tener pactando con el PPD o con la democracia cristiana o con el centro liberal, la mayoría transformadora la vamos a poder construir en la medida de que el mundo independiente también se pueda ir constituyendo políticamente y una de las formas de hacerlo es las listas de independientes que puedan disputar en el Parlamento. Entonces, yo creo que, yo sé que estamos a tres vías de las primarias y sé que hay un nerviosismo de ambas candidaturas, yo les deseo lo mejor, pero nuestra posición es súper legítima y creo que en Valparaíso en particular hemos demostrado que además con una reelección que lo que estamos planteando le hace sentido y no tiene que ver con un problema de egos o de, perdón, no tiene que ver con un problema de egos, no tiene que ver con el, ¿me entiende? con que hay una pelea chica, no, para nada. No estoy preocupado de cosas más profundas que simplemente lo que de repente se ve en Twitter. Bueno, le agradecemos la entrevista justamente para conocer su punto de vista, entendemos entonces no es candidato presidencial de la lista del pueblo ni mucho menos, pero están ahí iniciando conversaciones para dar cuenta al menos de un interés político distinto. Jorge Echar, muchas gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Gracias, y una última cosa, simplemente un campanazo de alerta, lo que hizo hoy día el gobierno a través de carabineros es muy grave, detener por protestar legítimamente a dos convencionales constituyentes, Manuel Woldaski y Alejandra Pérez es muy grave. Ojo con lo que está pasando, tenemos que ponernos firmes frente a esas actitudes antidemocráticas que tiene el gobierno. Que le vaya bien alcalde. Bueno,